¿Qué es Televisa Publici? Televisa Publici me va a las puertas y me diga queremos que pueda ser una de las autoras, mujeres, con más trayectoria compositiva del mundo. Para mí aquello fue una noticia brutal, me compararon como 16 rolas del tirón, vivir en Guadalajara, en el DF, Ciudad de México, en Riviera Maya, son experiencias de mi vida que creo que han aportado tanto. El miedo es enemigo de los sentimientos, que nublan la pasión. Hay historias que se pierden en la nada, como olas en el mar. Hay historias sin principio, sin final. Quiero gritar que el mundo sepa que te quiero. Sabes que por ti me muero, y por ti volví a nacer. Y voy buscando mariposas en el cielo, y volando contra el viento, sin miedo a caer, sin miedo a caer. Me he puesto todo al corazón, y luego rompe todo lo que llevas dentro. Te nubla la razón. Hay amores que se pierden en la nada, como olas en el mar. Hay amores sin principio, y sin final. Quiero gritar que el mundo sepa que te quiero. Sabes que por ti me muero, y por ti volví a nacer. Y voy buscando mariposas en el cielo, y volando contra el viento, sin miedo a caer. Sin miedo a caer. Quiero gritar que el mundo sepa que te quiero. Para que el mundo sepa que te quiero Sabes que por ti me muero Y por ti volví a nacer Y voy buscando mariposas en el cielo Y volando contra el viento Sin miedo a caer Sin miedo a caer Sin miedo a caer